Hola, ¿qué tal? Soy Leo Luqueño y en esta ocasión les traigo un tip fácil y rápido para que ustedes puedan trabajar de una manera más rápida. Por ejemplo, si ustedes están aprendiendo un tema nuevo, pero quieren estar viendo un tutorial y a la vez trabajar, ustedes pueden trabajar en una sola computadora, dividiendo su pantalla para que puedan realizar este tipo de actividades y no estar moviéndose entre pantalla y pantalla o ventana y ventana en este caso. Y vamos allá. Entonces, lo primero, por ejemplo, ustedes están trabajando en Excel, pero quieren aprender un tema nuevo de este programa. Entonces, ustedes van a buscar un tutorial para realizar dicha actividad. Por ejemplo, yo aquí tengo cómo tener un control de alumnos con función Buscar en YouTube. Y entonces, para dividir nuestra pantalla, lo que tenemos que hacer es utilizar las teclas de nuestra computadora, de la tecla de Windows y la flecha a la derecha, si queremos esta ventana a la derecha. Ahí está. Y de este lado se nos habla de cuál queremos abrir, cuál ventana queremos abrir del lado izquierdo. Y simplemente le damos clic. Y ya tenemos de este lado donde podemos trabajar en Excel. Y de este lado derecho tenemos cómo ir viendo este video para ir haciendo paso a paso lo que queremos aprender. Pues muy bien, ese fue un tip fácil y rápido. Yo soy Leo Luqueño. Nos vemos y hasta luego.